Respirar Pingüino Radio La más potente La más escuchada Somos la primera sintonía en la Patagonia Pingüino Multimedia A través de sus señales 95.3 FM 590 AM Canal 30 de la señal por cable Canal 42 señal claro Canal 4 señal abierta Y www.elpingüino.com Con el auspicio de Colegio Particular Nobellius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Well Service Servicios Industriales Somos líderes y estamos a su servicio Lo regionalista y republicano La perla del estrecho Su casa Presentan Noticias Edición Central En Pingüino Multimedia Bienvenidos y muy buenas noches para todos ustedes Cuando ya son las 21 horas con 17 minutos Vamos a dar inicio A lo que es Noticias Edición Central Aquí en Pingüino Multimedia Y vamos de inmediato A conocer los titulares Estos son los titulares Con diversas lesiones Resultó chofer al volcar En su camión En el sector de Cabo Negro En el kilómetro 26 De la ruta 9 Norte Cuantiosos fueron los daños Fuga de gas en Jardín Infantil Del sector Río de la Mano Obligó a la evacuación De 14 niños Jefe de Estado Encabezó la primera reunión En la moneda Del Consejo Presidencial Por los 500 años Del Estrecho de Magallanes Y rechazo a la propuesta Del gobierno Y continuar con el paro Fue el resultado De la consulta realizada Por el Colegio de Profesores En Punta Arenas Escuchas El informativo Más completo De la región de Magallanes A través del noticiero De Pingüino Radio De inmediato Entramos en Noticias Edición Central Al detalle De las informaciones Lo adelantamos En el titular Con diversas lesiones Resultó chofer Al volcar En su camión En el sector de Cabo Negro En el kilómetro 26 De la Ruta 9 Norte Cuantiosos Fueron los daños Camionero resultó lesionado Tras perder el control De su vehículo mayor Perteneciente A la empresa Insúa De distribución Y logística Donde transportaba La mercadería De distintos alimentos Saliéndose De la vía De dirección norte Para terminar Volcado A la altura Del kilómetro 26.3 De la Ruta 9 Norte Sector colindante A la entrada De la empresa Metanex El accidente Habría ocurrido Cercano A las 5 de la madrugada Al cual acudió Personal de la subcomisaría De carabineros De Río Seco Asistiendo al conductor Que afortunadamente Solo presentó Lesiones de carácter leve Con una contusión En su brazo izquierdo Y una herida Contusa En su cuero cabelludo Siendo derivado Hasta el centro asistencial En tanto El móvil de carga En tanto El móvil de carga Registró Cuantiosos daños Quedando su cabina Por fortuna Casi intacta Lo que impidió Que el chofer Resultara Con graves lesiones Respecto al contenedor Quedó totalmente abierto Producto Del fuerte impacto Al igual que La parte frontal Del camión Que quedó En gran parte Destrozada Si bien Este tramo No se encontraba Con escarcha Sobre la superficie De la vía El sector Se vio afectado Por una intensa neblina Sumado a la poca luminosidad Que presentó La calzada Y la caída De precipitaciones Leves Que humedecieron La vía Todos estos factores Que sumado A la velocidad Habrían sido Determinantes En la pérdida De control Del conductor Provocándose El accidente Fuga de gas En el jardín infantil Del sector Río de la Mano Obligó A la evacuación De 14 niños 14 párvulos Del jardín infantil Josefina Brown Menéndez De Integra Fueron evacuados Tras dar aviso Una funcionaria A la dirección Del recinto educativo De que sentía Un fuerte olor a gas Al interior Del inmueble Ubicado En calle Ramón Serrano 105 Del sector Río de la Mano Hasta el lugar Acudieron voluntarios De la secta Y séptima compañía De bomberos Quienes realizaron Las mediciones Del ambiente Sobre las instalaciones Del jardín infantil Encontrando Una fuga Al interior De esta manera Se trasladaron Hasta el lugar Funcionarios De la empresa Gasco Quienes cortaron El suministro Para las reparaciones De las líneas Del servicio En tanto Carabineros De la primera Comisaría Cortaron Calle Ramón Serrano Desde Diagonal Alcalde Turina Para el correcto Desarrollo Del trabajo De las unidades De emergencia Jairo Castillo Capitán De la séptima Compañía De bomberos Entregó mayores Antecedentes Respecto al operativo Por posible presencia De gas tóxico En el ambiente Actualmente Las unidades Fueron despachadas De la séptima Compañía A Ramón Serrano 105 Al jardín Que está ubicado En este lugar Nosotros encontramos Al interior Una fuga Así que En este momento Gasco va a dejar Cortado el suministro Aproximadamente 15 niños Que fueron llevados A otra casa Y ahora ya están En su casa Los niños Efectivamente Cualquier olor Que sientan En el interior De su casa Y presume La presencia De gas Llamar a bomberos Gasco También Y Ventilar Y poder salir En otro orden Informativo Y algo que nos Interesa Como región El jefe de estado Encabezó La primera reunión En la moneda Del consejo presidencial Por los 500 años Del estrecho De Magallanes En el que se expuso El plan La metodología Y los objetivos De la celebración En enero pasado El mandatario Anunció en su visita En Punta Arenas Este consejo presidencial Que busca impulsar A la región De cara a la conmemoración Del aniversario Del paso De Hernando De Magallanes Por el estrecho Que lleva su nombre El próximo 21 de octubre De 2020 Lo más importante Es que Estamos donde queríamos En qué sentido Que esta conmemoración Sea un tema Que sea tomado Por el estado O de Chile Por el gobierno De Chile Como algo propio Y se logró Y ahora lo que queda En este año y medio Hasta el 21 de octubre De año 2020 Es aprovechar esta instancia Para que todo Chile Se asuma a esta gran conmemoración En esta reunión Que se efectuó En el Palacio de la Moneda Estuvieron presentes El ministro De Relaciones Exteriores Teodoro Rivera Y de las Culturas Consuelo Valdés Además del alcalde De Punta Arenas Claudio Radonich El intendente José Fernández Más representante De la sociedad civil Entre otros Se reunió por primera vez La comisión asesora presidencial Sobre los 500 años De la circunnavegación Del globo La reunión Fue una reunión De coordinación Para determinar Algunos lineamientos De trabajo La comisión Cuenta con todos Los proyectos Que la comisión Regional Le había enviado Por lo tanto Se va a trabajar En ir priorizando Esa línea De trabajo Se determinaron Dos líneas De acción Una línea Es que son Actividades Y la otra Es una línea De acción De infraestructura Que va a perdurar La conmemoración Busca valorar La transformación Que el descubrimiento Del estrecho Generó Para el mundo Involucrando En esta celebración A toda la ciudadanía Y promover La estructura Territorial de Chile Y sus ventajas Comparativas Para el desarrollo Del país Actualidad Cultura Deportes Lo revisamos En este momento En Pingüino Radio Ya en Noticias Edición Central De Pingüino Multimedia Vamos a la entrevista En vivo En esta oportunidad Tenemos al Ceremi de Transportes Y Telecomunicaciones Marco Meya Borges Bienvenido Muchas gracias Max Buenas noches Saludos cordiales A todos quienes nos están Viendo en sus casas Y escuchándonos por la radio Y acá dispuesto a conversar De todas las temáticas De transporte Diversas inquietudes Siempre presentan la comunidad Así que bien me parece Bueno lo primero Que vamos a entrar a conversar Es la reunión De la mesa de trabajo Carretera Segura Donde se analizaron propuestas Para mejorar Y generar mejores condiciones Que eviten accidentes En las rutas De nuestra región Entonces nos gustaría Que pudiéramos aclarar Más o menos Cuáles son los principales Objetivos que persigue Esta campaña Sí Onemi Fue el ente Que nos juntó A todos Porque había Iniciativas provinciales Habían algunas iniciativas De algunas instituciones Así que lo mejor Fue que Onemi Nos sentó a todos En la mesa Desde el intendente Hacia abajo Para analizar ¿Qué nos está pasando En términos de seguridad Vial en carretera? Sobre todo ahora Con las condiciones Medioambientales Que tenemos de Escarcha Que la hacen bastante Más riesgosa Que lo común Y donde se han producido Ya diversos accidentes Incluso con costos De vidas humanas Sí Es lamentable Pero sí Tenemos muchos accidentes Y ahí En ese aspecto Se empezaron a discutir Las visiones De cada grupo Estaban representados Los empresarios De los buses Había gente De los guías De turismo Estaban las gobernaciones Regionales Con sus respectivos Provinciales Que estaban Con sus respectivos gobernadores Mostrando la visión De cada uno Que varía Por la gente Que circula En cada provincia Que es distinta Por lo tanto Nos dimos cuenta Que al buscar Las distintas alternativas En conjunto También con Carabineros Que tienen su visión Particular sobre el tema Esto es un aspecto Bastante amplio Si pensamos Que alrededor De 70.000 vehículos Son los que circulan En la región Que son los que están Incritos 60.000 en Punta Arena De estos 70.000 vehículos Aproximadamente 5.000 Corresponden a Conductores profesionales Y el resto Particulares Tenemos Dos públicos objetivos Uno Que es el público Objetivo Que son los profesionales Los camiones Los buses Todos aquellos Que poseen la licencia Clase A Clase A Y que Normalmente Están traficando Por ejemplo Punta Arena Natales O Punta Arena Tierra del Fuego Transitando Transitando Sí porque Traficando De tráfico Usamos la palabra De tráfico Pero ya Bueno Mejor transitando Para que todo Quede meridianamente Claro Entonces Están Normalmente Transitando Y Nos preocupa Ese tipo De conductor Pero también Crecientemente La proporción De autos Particulares Ha crecido Enormemente Y Tenemos que Apuntar También a ese Otro Nicho Que son Los conductores Particulares Y la forma Como ellos Hoy en día Transitan 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 Porque tenemos Muchos conductores Novatos O sea La cantidad De vehículos Nuevos Que están Entrando Muchos de los cuales Incluso no tienen Licencia de conducir Sin duda O sea Uno mira La curva De crecimiento Es muy parada Pero la curva De renovación De licencia O licencia nueva Está pegada A los 10.000 Todos los años Ya Entonces Tenemos Muchos conductores Novatos Tenemos Muchos conductores Sin licencia Aumento de tráfico Y eso Obliga Que también Empiezan a aumentar Las condiciones Para que se produzcan Accidentes Entonces Sin perjuicio De ello Que hoy día Lo más reciente Ha sido camiones Contra el bus Que ha sido La fatalidad Que tuvimos Y el accidente Que hubo hoy día En la mañana También Un volcamiento Que Quien sabe Son los más Visibles Pero también Tenemos Muchos En el caso De Tierra del Fuego Muchos volcamientos De autos argentinos Vehículos particulares En el caso De Magallanes En la ruta Que va Hacia Monteimón También tenemos Muchos Volcamientos De autos Particulares En la ruta Que va a Natales Tenemos otra diferencia Porque ahí circulan Muchos choferes Profesionales Que hay minibuses Buses Entonces Tenemos Realidades distintas Y lo que se asumió Es que vamos a tener Que hacer campaña Campaña de prevención Y de fiscalización Apuntando a mejorar Y a estar atentos A las condiciones De tránsito Que es acá Lo relevante Porque Por ejemplo En el caso De las empresas De buses Ellos decían Que Han entregado Instrucciones A sus choferes De que Se tengan que demorar Lo que haya que hacer Ahora Pero ahí viene un punto En el caso De los buses Ya no existe El tacógrafo Que antes Se revisaba Si Está el tacógrafo Son herramientas Que son obligatorias Pero hoy en día Uno también Existe la herramienta De decirle Sabes que No tienes que hacer La ruta entre horas La puedes hacer En cuatro Pero que sucede Por ejemplo Con el caso De los transportistas Los camioneros Que por lo general No tienen Los mismos horarios Que se le exige Por ejemplo A los De los transportes públicos Es ahí donde Ha aumentado Tanta la flota De camiones También Que aumentas El libre avedrío De las personas Y Las campañas Son súper importantes El autocuidado El poder tener La conciencia De De cuidarse A sí mismo Porque así Cuidas a tu familia Cuidas A que no atentes Contra otra persona Y esas son las campañas Que nosotros queremos enfocar Porque El tener Mayor fiscalización Por ejemplo En el caso De la ruta A Natale Existen muchas Tenencias De carabineros Entre medio Salvo que se está pidiendo La de Coneiken Hay tres de ellos Sí Entonces Más rutas De más Carabineros Entre medio De la ruta No es la solución Por lo tanto Tenemos que Ir a regulaciones En las cuales Permitan Autorregularse De manera De atacar Hacia la conciencia De las personas De decir Oiga ¿Sabe qué? Quiero iniciar el viaje Y cuando termine Quiero llegar a mi casa Al final del día Y porque mi hijo Me espera Porque mi señora Me espera Porque hay una familia Detrás Y eso es un poco El llamado Que nosotros estamos Haciendo hoy día A la comunidad Que el autocuidado Cuando nosotros Estamos en condiciones De invierno Que hay condiciones De escarche Que es resbaladizo Lo principal Es salir con anterioridad Salir con tiempo No son las mismas Condiciones del verano Que uno en tres horas Puede llegar a Natale Si uno quiere ir a Natale Hoy día Tiene que tomarse Más tiempo Cuatro horas Cuatro horas y media Cinco horas Para hacerlo con calma A una velocidad prudente Claro Eso se entiende En el caso De los vehículos Particulares Y que debiera considerarse Incluso a través De la pasada A través de una tenencia Para informar De cómo está la ruta Pero en el caso De los transportistas Al margen Que pueda haber llegado A esa conversación De los tiempos Me imagino Que también Hay un cierto grado Donde las rutas No han sido En ocasiones Utilizadas La sal Que se exige Porque por lo general Los caminos Están resbalosos Tendría que transformarse Eso Y en esta reunión ¿También estuvo presente Vialidad? Estuvo presente Vialidad Vialidad tiene Dos Dos Opciones De Dos zonales La provincial De Última Esperanza Y la provincial De Magallanes Y ambas Tienen su programa De De esparcir sal Y melaza Que un líquido Que echan Para que Ha funcionado Un poco mejor Que la sal Y eso Yo creo que Está funcionando bien Acá Lo que no Está funcionando Correctamente Es la decisión De quien está Detrás del volante El criterio El criterio De decir Oiga Sabe que Independiente Que el camino Este pavimentado Independiente Que el camino Le hayan echado sal Las condiciones climáticas En los lugares Donde no pega el sol No se va la escarcha Y que por lo tanto Debo ser más prudente Debo tomar Con mayor Tiempo Mi viaje Y que si necesito Estar una hora Determinada Debo contar Una hora y media O dos horas Más De lo que he tomado En verano Y ese es el llamado Hoy día Al llamado a la conciencia A cuidarnos Que en el fondo Todos queremos llegar Al final del día Igual como lo empezamos Llegar a nuestra casa Y tomar la precaución Si hoy día No hay No hay razón Para andar apurado Y menos En una ciudad Tan pequeña Como Punta Nena Entonces La gente que está En carretera El llamado Es precaución Planificar bien El viaje Salir con la anticipación De vida Informarse Del estado de la ruta Del estado de la ruta Informarse De que Cuáles son Los tiempos de espera Que uno puede tener Cuánto se puede alargar Este viaje Tratar de salir Lo más tarde posible Para que El efecto de hielo Se produzca Etcétera Entonces En la medida Que nos preocupemos De tener una conciencia De que tenemos Que autocuidarnos Vamos a poder Tener menos accidentes Acá no No existe una receta Que podamos colocar Muchos carabineros En la ruta Mucha fiscalización Si las decisiones Finalmente las toma La persona que está En el volante Y tiene que preocuparse De hacerlo De autoprotegerse Ahora hablando justo De decisiones Hay un desvío En 21 de mayo Me gustaría que Viéramos eso Porque también hay Un tema de decisión Hay muchos que les están diciendo A través de los carteles Que no pueden transitar Por 21 de mayo Entre Balmacea Si no me equivoco Y Hasta la plaza Ah, ya es hasta la plaza Hasta la plaza Un poco Vamos, gracias Max Por la pregunta Vamos a contextualizar A los vecinos Que nos están viendo Hoy día Hay una Hay un proyecto De parte del Servio De renovar Las calzadas Desde Cayo 21 de mayo Desde Balmacea Errazuri Hasta la plaza La plaza no se toca Porque ya está terminada Y comienza nuevamente En Pedromón Magallanes Desde Pedromón José Menéndez Hasta Colón ¿Qué se quiere hacer? Renovar las calzadas Cuando hablo de calzadas En la calle Y en las veredas Hacer las canalizaciones Para soterrar Los cables de electricidad Y los cables de datos Ah, miren Y renovar también En el casco antiguo Todo lo que es El sistema de alcantarillado Hay agua lluvia Que está con un sistema Antiquísimo Uno lo va a ver Y hay unos tubos Que eran de un metro De losa Una cosa que uno no se ve Los que son más viejos Los vimos en los años 70 Están En mi caso Pero no estamos muy lejos Bueno Resumiendo Se está haciendo ese proyecto Y hubo que optar Por dos formas Una O cierre total de la calle O cierre parcial No había No hay más alternativas Que eso Para hacer esto Y se optó Por el menos invasivo Que es cierre parcial Por lo tanto Se van a ir produciendo La mitad de la calle Se va a ir Reparando Cambiando Más o menos Por cuadra Van a ser de dos a tres meses Ya Porque hay que Como te decía Cambiar todo lo que es Agua Gas Alcantarillado Agua lluvia Hay que hacer todo Un tema fuerte De trabajo Fuera de soterrar Y de hacer el pavimento Que es lo nuevo Y eso Va a implicar Que la Calzada de circulación De tres pistas Se reduce a una Por lo tanto Tomamos la decisión De que Se va a dejar Como vía exclusiva De circulación De vehículos De vehículos De locomoción colectiva Vale decir Micros Ah ya Colectivos Y taxis Taxis de techo amarillo Por lo tanto Solo puede circular Ese tipo De locomoción Por la calle 21 de mayo Y por Magallanes Hasta Colón ¿Qué pasa con El hotel que está ahí? ¿Qué pasa con los buses De transporte Por ejemplo Que son de turismo? ¿No? No O sea Vamos a dejar Exclusivamente Porque acá Lo que queremos hacer Es colocar La pirámide De las necesidades Correctamente Los autos Particulares Están En la parte superior Y nosotros queremos La gente que anda a pie Que usa la locomoción colectiva Es la que va a tener La preferencia Para usar estas calles Por lo tanto El llamado A todos los usuarios Particulares Que tienen sus vehículos Es a no Utilizar La calle 21 de mayo A no utilizar La calle Magallanes Porque los carteles Hoy día Me tocó estar Apoyando la fiscalización Estuvimos Desde Desde las 11 de la mañana Hasta la Una Haciendo Haciendo ahí Estuve parado en la esquina Balmacea Me llevé Muchos caravatos Porque no entendían Los particulares Porque decían ¿Dónde está el cartel? Y cuando yo les decía Ahí está al lado suyo ¿Y cuándo lo pusieron? Está desde el lunes No, lo pusimos recién Claro, ¿no? Está desde el lunes Está al lado suyo Entonces no lo veían Y la verdad que Es importante Respetar ahora El hecho que no se puede Transitar en venta O sea, queremos decirles A los particulares Que esto va a ser Mientras se construya Y que esperamos Que haya terminado La construcción en el verano Por ahí por febrero Deberíamos estar listos Con la parte de la obra gruesa De las calzadas Pero Que entiendan Que esto es para Para una mejor Ciudad Queremos tener Las vías despejadas De cables Segundo Dimos la preferencia A la gente que anda a pie Por lo tanto El que anda en vehículo Puede dar una vuelta más Y La idea es que No inyectarle flujo A la calle 21 de mayo No inyectarle flujo A la calle Magallanes Por lo tanto Si uno viene Por independencia O viene Por el 21 de mayo Hacia el sur No puede No puede entrar No puede entrar A Balmacea Y va a tener que Virar Salirse de calle Balmacea Salirse Si va subiendo Por el raso Y quiere doblar 21 de mayo No puede hacerlo Tiene que salirse De ese sector Solo locomoción colectiva Los particulares no Seremi Quiero agradecerle El tiempo Se nos pasaron ahí Y queríamos preguntarle Sobre la parcaero Sobre el tema De los buses Pero lo tendremos En otra oportunidad Para que nos En tanto Nosotros Nos vamos a una breve Pausa comercial Y regresamos de inmediato A Noticias Esa edición central Aquí en Pingüino Multimedia Todas las informaciones En la plataforma Comunicacional De Magallanes Pingüino Radio La radio informativa Radio informativa Noticias centrales Es presentado por Colegio Particular Novellius Lealtad Nobleza Sabiduría Well Service Servicios industriales Somos líderes Y estamos a su servicio Los regionalistas Y republicano La perla del estrecho Su casa Este invierno Viralicemos la prevención No te caigas Si vas a estornudar Cúbrete con el arte brazo Léjense las manos Seguido Para proteger A su familia y mascotas Si un abuelito No quiere comer O lo ve llorentado Póngale una frazada Y llévelo Al centro asistencial Más cercano Y si una guaguita Tiene fiebre Los labios morados O se le marca La costilla respirar También llévelo Y si tienen dudas Pueden llamar A Salud Responde Chile en Marcha Ministerio de Salud Gobierno de Chile Colegio Novelius Establecimiento educacional Particular pagado Buscamos formar A nuestros estudiantes De acuerdo a los principios De excelencia Declarados En nuestro proyecto educativo Promoviendo La formación integral El desarrollo De valores Y actitudes positivas Y la preparación Para la educación superior Actividades Extraescolares Programas propios De inglés Desde primero básico Apoyo psicopedagógico Y reforzamientos Presencia de mesón saludable Inicia su proceso De admisión 2019 Colegio Novelius Lealtad Nobleza Y sabiduría Y continuamos con noticias Edición central Aquí en Pingüino Multimedia Rechazo a la propuesta Del gobierno Y continuar con el paro Fue el resultado De la consulta Realizada por el Colegio De Profesores Aquí en Punta Arenas Al iniciarse La sexta semana De paro Que lleva adelante A nivel nacional El gremio docente Durante la jornada De este miércoles El comunal Punta Arenas Se pronunció a favor De continuar Con la movilización Al encontrar insuficiente La propuesta Del gobierno Ante el pliego De peticiones Presentado por los profesores De acuerdo a los resultados De la consulta A nivel local Un 69,51% Optó por rechazar La respuesta Del Ministerio de Educación Y el 29,89% De los docentes Votó por la opción De aceptar la propuesta Y de poner el paro Así lo señaló Enrique Velásquez Presidente comunal Del Colegio de Profesores Nosotros cuando asumimos Este paro Hablamos de que son demandas Nacionales Que tienen una transversalidad Y lo que nosotros Hemos buscado Es obviamente Estar en consonancia Con el gremio nacional Si la decisión Del resto De nuestros colegas En el país Dice que el paro Se depone Nosotros nos sumaremos Tenemos nuestra opinión Y hoy día Se ha expresado claramente Nosotros rechazamos La propuesta Pero de ganar La otra alternativa Nosotros asumiremos La respuesta El dirigente De los docentes Expresó Que la decisión Adoptada por el Comunal Punta Arenas Del Colegio de Profesores Se mantendrá De acuerdo A lo determinado Por las bases Porque consideran Que la propuesta Del gobierno Es insuficiente Pero dependerá De la decisión Final que asuma La gremial A nivel nacional Si continúa La movilización O se depone El paro Pingüino Radio La radio informativa De Magallanes Y para ampliar La última información Que estábamos entregando Bueno el paro Continúa hasta ahora Según el conteo parcial Que indica El Colegio de Profesores Que rechazan La última oferta Del Ministerio de Educación El primer cómputo parcial De la consulta docente Llevada a cabo Este miércoles Indica que con el 33.000 votos La opción de rechazar La última oferta Del Ministerio de Educación Y continuar El paro Es la ganadora La directividad Del Colegio de Profesores En voz de su presidente Mario Aguilar Indicó que independiente Cual sea el resultado final Será respetado Entre las 21.30 Y 22 horas De Santiago Habrá un nuevo cómputo De sufragios Añadieron Desde el Magisterio Y ahora sí Los invitamos Como es habitual En este horario A nuestro comentario Del día Hoy día a cargo Del abogado Mario Esquivel Muy buenas noches A todos los televidentes Que nos ven a través De Pingüino Multimedia La verdad que Bueno, yo Como ustedes saben Fui un enconado Detractor De la presidenta Michelle Bachelet Cuando Las políticas públicas Que ejercía Durante su gobierno Pero esta noche Quiero Felicitarla Especialmente En el cargo De la Como alta comisionada De Naciones Unidas En materia de derechos humanos Por el informe Que ha emitido Respecto a la situación De derechos humanos En Venezuela Me llegó el informe Acá Acá lo tengo Ya Y la verdad Que es Realmente Dantesca La situación Que está sucediendo Allí Y que Gracias a Dios Michelle Bachelet Pudo Hacer una buena Un diagnóstico Bastante fiable Y objetivo Con una buena metodología Por lo que se ve acá Bastantes entrevistas A más de Más de 800 personas Y a distintos organismos Tanto del gobierno De Maduro Como también Digamos De oposición Y también observadores Internacionales La verdad Que está bastante Interesante Pero lo crudo acá Son las conclusiones Y además Los números Que se habla acá Y en ese sentido La verdad Que la situación Es bastante dramática Y voy a leer Algunas partes textuales Del informe De la expresidenta Michelle Bachelet Dice por ejemplo Acá Que en la página 12 Que las autoridades Venezolanas Clasifican las muertes Violentas Resultantes De las operaciones De seguridad Como resistencia A la autoridad Estamos hablando De represión Y el número De estas muertes Es inusualmente alto Dice Michelle Bachelet En 2018 El gobierno Venezolano Registró 5.287 muertes Violentas En esa categoría Solo el año 2018 Por su parte El observatorio Venezolano La violencia Notificó 7.523 muertes Violentas De esa categoría Entre el 1 de enero Y el 19 de mayo De 2019 Estamos hablando Entre el año nuevo No es cierto Y hasta El 19 de mayo El gobierno Notificó 1.569 muertes Violentas Por resistencia A la autoridad Por represión El observatorio Informó al menos 2.124 muertes Solo este año O sea Estamos hablando Comparando Digamos Que así como El informe Que reconoce Y acusa Al régimen militar De más o menos 2.800 muertes Durante 17 años De régimen militar O dictadura Si se quiere Ese número Es lo que Maduro ha cometido Solamente este año Para que tengan Una idea De lo que estamos Hablando O sea La cantidad De crímenes Que ha cometido El régimen venezolano Es tal Que solamente En este año Ha equiparado La cantidad De crímenes De estado Que se cometieron En Chile Entre 1973 Y 1990 Entonces La situación Es bastante grave Y por eso Quiero felicitar También a todas Las personas De izquierda Y extrema izquierda Que han Reconocido La veracidad De este informe Y han Reconocido La magnitud De las violaciones A los derechos humanos Que se están Comitiendo en Venezuela Especialmente Felicitar a Gabriel Boric A Camila Vallejos También Que entiendo Que para la diputada Ha sido bastante fuerte Estar en contra De su propio partido Y acá Parece Inverosímil De hecho Es inexplicable La actitud Del partido comunista No se entiende Yo no sé Si no leyeron El informe Y no leyeron Los números Que les acabo De transmitir Pero no se entiende La posición Del partido comunista De Chile La verdad Que no se entiende Más aún Cuando son ellos Los que a través De A través de Parlamentarias Como Carmen Hertz Tratan de impulsar Normativas Como por ejemplo Del negacionismo En la cual Quieren castigar Con prisión A personas Que exalten O justifiquen O de alguna manera Alaben Al régimen Militar chileno Y ocurre De que Aquí Se están No están Tomando No están No están Acusando Recibo De que El gobierno Nicolás Maduro Solamente En el año 2019 Equiparó En 15 meses De estado Al régimen Militar chileno Entre 1963 Y 1990 Es muy grave Y yo felicito Nuevamente A Michelle Bachelet Por la objetividad Que ha tenido Ha hecho este informe Por la prolijidad También Porque se ve La metodología Bastante clara Y es muy fuerte No solamente Por los números También Es lo que está sucediendo Por lo menos En el caso De las personas Que son detenidas Las personas Que son detenidas También Voy a leerlo Muy brevemente Porque sé que Tengo poco tiempo Pero quiero leer acá Dice acá Que en la mayoría De los casos De detenciones De las 15.045 Personas detenidas Se sometió A las mujeres Y a los hombres Detenidos A una o más Formas de tortura O trato O pena cruel Inhumano o degradante Como la aplicación De corriente eléctrica Asfixia con bolsas De plástico Simulacros De ahogamiento Palizas Violencias sexuales Privación De agua y comida Posturas forzadas Y exposición A extremas temperaturas Las fuerzas de seguridad De los servicios Inteligencia Especialmente El SEBIM Recurrieron De manera habitual A estas medidas Para extraer información Y confesión A efectos de intimidar Y sancionar Y sancionar A las personas detenidas Entonces estamos hablando Ya de un estado criminal Derechamente Y creo que En ese sentido Nuevamente felicitar A los dirigentes Especialmente jóvenes Gabriel Boric Camila Vallejo En cierta medida Son todavía jóvenes Y por lo menos Han podido Han podido enfrentar Digamos Y de hecho Frente Amplio también Beatriz Sánchez También ha condenado A la violación De derechos humanos En Venezuela Después de este informe Así que también Felicitarla también Por eso Ya Eso Ojalá que la situación En Venezuela cambie Y también nos sirve Para comprender nosotros También acá en Magallanes La necesidad que tenemos De aceptar A los inmigrantes venezolanos Que están escapando De esta atrocidad Muy buenas noches Pingüino Multimedia Información para la gente Y en Noticias Edición centrada En Pingüino Multimedia Ahora los invitamos A conocer el pronóstico Del tiempo Para mañana Jueves 11 de julio Puerto Natales Mañana se verá Principalmente con cielos Nubosos En la capital De la provincia De Última Esperanza Aunque se esperan Cielos cubiertos Con agua nieve De madrugada Las temperaturas Oscilarán Entre los 5 grados Bajo cero Y 1 grados Durante el día Cuya máxima Se alcanzará Sobre las 15 horas A lo largo del día Prevalecerá El viento del noreste Con rachas Que podrán llegar Hasta 8 kilómetros Por hora En tanto En la ciudad De Pormenir Se presentará Cielo cubierto Y lluvia débil Con viento Entre 40 y 60 kilómetros Por hora Con temperaturas Que variarán Entre 1 grado Bajo cero Y los 5 grados Centígrados En la ciudad De Puerto Williams En la comuna De Cabo de Hornos Se presentarán Cielos cubiertos Y nevadas débiles Con temperaturas Entre 1 grado Bajo cero Y 1 grado Centígrado Finalmente En la ciudad De Punta Arenas La previsión Del tiempo Para mañana En nuestra ciudad Indica que se verán Principalmente Cielos cubiertos Con lluvias débiles Las temperaturas Oscilarán Entre los 3 grados Y los 6 grados Durante el día Cuya máxima Se alcanzará Sobre las 18 horas A lo largo De la jornada Prevalecerá El viento moderado De este Con rachas Que podrán llegar Hasta los 36 kilómetros Por hora En la noche Y finalmente Antes de despedirnos Les indicamos La farmacia De turno Cruz Verde De calle Bories 990 Y la farmacia 24 horas En La Estrella Ubicada En el hospital Clínico De Magallanes En avenida Freycon Avenida Los Flamencos Agradecemos Su sintonía Y los dejamos Invitados Para que sigan Nuestra programación Y mañana A las 7 de la mañana Informarse nuevamente En Noticias AM Junto a Jorge Gómez Muchas gracias Y muy buenas noches Noticias Centrales Es presentado por Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Well Service Servicios Industriales Somos líderes Y estamos a su servicio Los regionalistas Y republicano La perla del estrecho Su casa Este invierno Viralicemos la prevención No te caigas Si vas a estornudar Cúbrete con el antebrazo Llévense las manos Seguido Para proteger A su familia Y mascotas Si un abuelito No quiere comer O lo ve llorentado Póngale una frazada Y llévelo al centro Asistencial